Fue una mañana multicolor. 3.000 alumnos de 37 instituciones educativas desfilaron en el Centro Histórico de Cuenca para rendirle homenaje a la ciudad en sus 203 años de independencia. El desfile partió desde la Plaza San Blas y recorrió 12 cuadras. Los estudiantes iban con vestimenta típica, música, coreografías y danza. Muy bonita la fiesta de Cuenca, les invitamos a todos a que nos visiten, una ciudad muy hermosa. A este evento también llegó la vicepresidenta electa Verónica Abad, junto a las autoridades de la urbe. Los balcones se adornaron con los colores amarillo y rojo de la bandera cuencana. Mientras que en el Teatro Carlos Cuevas se desarrolló un concierto denominado Cerati Sinfónico. Una presentación musical que cautivó a cientos de asistentes que recordaron las populares canciones de la agrupación Soda Estéreo. Aunque el vocalista en este concierto es argentino, el acompañamiento estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Eventos con los que esta ciudad da inicio al feriado.